¿Alguna sorpresa más o qué? Para toda la gente con las alas rotas Dime dónde fueron mis alas Dime dónde fueron enterradas Todas esas bonitas promesas de cuento de hadas Dime dónde fueron mis virtudes Cuando se cayeron desde el cielo En el hielo de las nubes Dime por qué muero Cada vez que termina su vida Mira pincelero, mi corazón de acero Dime dónde está ese pobre niño Con los ojos de un poeta Y alma falta de cariño Dime, dime aunque lastime Mi pobre alma se espalda Y canta esta rota garganta ¿Qué define? En las hojas de desolación Yo escribo una lengua muerta La que llaman monazón En, en, en el cenicero De la cima tapicero Y pregunto sincero a eso que llaman vida Todas las mentiras que te dije son verdad Pero todas las verdades que te dije son mentiras Abre tus alas y usarás Y así recordarás Podrás mirar atrás en el espejo En el espejo del lugar en donde estás En alma y cuerpo Volar sobre la arena entre las dunas del desierto Abre tus alas y usarás Y así despegarás Podrás mirar atrás en el espejo En el espejo del lugar en donde estás En alma y cuerpo Volar, decir, volar Detrás te vas haciendo viejo Te vas haciendo viejo Y ves que todo cambia El hígado de espejo Se convierte en adulto en humoral Cada vez, cada año, cada mes desespero Y me hongo en un juego al revés Cada vez me hongo en un juego al revés Cada vez me hongo en un juego al revés Desintegrándote en las veras Desde el fuego de la infancia A las cenizas de la espera Aunque el tiempo nadie espera Siempre tengo aterrizaje Y mi alma todavía puede abrir las alas Desde el descarazón por dentro Ya no puedo respirar con el tormento Las horas pasan y no puedo levantar No me quiero enfrentar a este dolor y a este lamento No, mis alas ya no pueden volar Están cansadas Y se siente igual a la abuela abandonada Como una paloma acorralada Cuando me siento recordar Viene en mi mente aquel niño Que no paraba de volar Y demostraba su cariño Todo cambia Y aunque siga siendo el mismo Mira mis alas ya han dejado de volar Me han dejado de volar Y yo soy consciente No se puede ocultar Por más que sea valiente Nunca voy a olvidar A toda esta gente Que han brindado apoyo Y han estado cerca siempre A ver tus alas Y así despegarás Y podrás mirar atrás en el espejo Reflejo del lugar en donde estás En alma y cuerpo Y hablar sobre la... Lo, lo, lo... ¿Por qué no pasa eso? ¿Cómo es? Abre tus alas Y así despegarás Podrás mirar atrás en el espejo Reflejo del lugar en donde estás En alma y cuerpo Volar y volar mientras te vas haciendo tiempo ¡Aú! ¡Anda Green Valley! Muchos ruidos por mi hermanito ¡Gracias!